Gámez, claro, ya todo un veterano, un hombre que ha dicho en más de una oportunidad que el 94, 95 probablemente sean sus últimos dos años dentro del boxeo, pero tiene un excelente récord y es un muy buen campeón de esta categoría de 108 libras. Ha ganado todas sus peleas por fuera de combate porque tiene 25 victorias con 25 knockouts y eso es realmente un hecho muy llamativo. Bueno, muy bien, nos vamos entonces a las imágenes del gimnasio Nuevo Panamá con los anuncios de rigor. El árbitro también está sobre el tinglado para ser el tercer protagonista. Así es, Silvestre Avianza de Panamá o de Venezuela, mejor dicho, es el árbitro. Muy bien, aquí están los anuncios de rigor de esta pelea. Ahora, el campeón del mundo, Leo Gámez, nacido en Venezuela, es profesional desde junio de 1985. Desde febrero del 88 es profesional Juan Torres, el hombre nacido en Panamá que pelea en su propio patio. Este es el trofeo gigantesco que había sobre el cuadrilátero, mucho más grande que cualquiera de los dos boxeadores, porque en esta categoría son realmente chiquitos los hombres, 108 libras solamente. Pero están con los puños llenos de fuego, muy activos, y eso es lo que le ha ganado tan enorme popularidad a los protagonistas de esta categoría. Aquí está, en uno de los rincones, el desafiante Juan Torres, Juan Antonio Torres, el retador número dos, según el escalafón de la Asociación Mundial de Boxeo. Vean el público cómo saluda el anuncio del pugilista local, tierra de campeones Panamá a través del tiempo. Durante muchos años, la Asociación Mundial de Boxeo tuvo su sede precisamente en la ciudad capital de Panamá. Luego se trasladó como consecuencia de haber asumido Gilberto Mendoza como titular de la MB a tierras venezolanas. Y por cierto que también, como habíamos mencionado anteriormente en el segmento de actualidad, mientras que presentan al árbitro, se le abrieron las puertas a Roberto Durán ahora para la pelea que quería contra Nigel Benn, porque Nunn, Michael Nunn, es el que quería una pelea millonaria contra Nigel Benn, pero como perdió en Londres, ahora quizá haya esa oportunidad para manos de Pedro Durán, que sería más que una victoria para Durán, un milagro, una pelea millonaria. Atención, aquí están los dos, frente a frente en el primer asalto de una pelea pactada 12 rounds, está en juego el título Mini Mosca de la Asociación Mundial de Boxeo. El de Pantalón Azul es el campeón del mundo, Leo Gámez de Venezuela, exponiéndolo contra Juan Antonio Torres de Panamá. Una pelea que promete ser muy interesante, vamos a ver en acción a este titán, a este pequeño titán venezolano, que es Leo Gámez. La pelea con una alta temperatura, siempre el gimnasio Nuevo Panamá se distinguió precisamente por un gran esfuerzo por parte de los protagonistas, porque las luces que caen sobre el ring le dan al recinto un aspecto mucho más caluroso que el que tiene, naturalmente. Pero el público de Panamá disfruta a pleno, qué lindo, después de tantos años, de vuelta una pelea por título Mundial. Hemos presenciado muchas y muy importantes peleas en Panamá, algunas inolvidables. Y a propósito, a través del satélite en donde nos están recibiendo, queremos enviar nuestro saludo, nuestro brazo cordial, no solamente para tantos y tan buenos amigos que tenemos entre la familia del boxeo panameña, sino también para distinguidos colegas. Aquí tiene una izquierda en forma de gancho el panameño, que tiene un estupendo físico para esta categoría de los mini moscas. Es mucho más bajo el campeón del mundo. Sí, es casi difícil de creer que Torres pesa 108 libras, porque verdaderamente parece casi un peso mosca o súper mosca, comparado a Leo Gámez, que tiene una estatura muy baja. Pero lo que sí le podemos decir es que Leo Gámez, aunque es pequeño, está muy sólido y ahí pueden ver por qué. Tiene una pegada verdaderamente espectacular. Ahí está en la lona escuchando el conteo de protección. Primera caída en este primer round de Juan Antonio Torres. Lo cruzó con una derecha el campeón del mundo y lo envió a la lona. Ahí lo va a buscar Gámez, que no solamente tiene una gran solidez y pega turísimo, sino que tiene una gran convicción noqueadora. Va adelante con una gran certeza para castigar que hay una izquierda abierta. Ya sintió el rigor de las manos del campeón del mundo. El desafiante cuando estamos recorriendo el tramo final de este primer round. Ahí va Gámez, otra vez. Está manejando la pelea. Ya envió a su rival a la lona. Gámez, falló con una izquierda tirada totalmente fuera de distancia a Torres. Viene Gámez, arranca con la derecha otra vez, castiga con la izquierda. Durísima la derecha de Gámez en la zona baja. Trata de aguantar el temporal. ¡Oh, qué derecha durísima! En la cara de Torres. Qué manos duras de Gámez, que está cumpliendo un ciclo realmente excepcional. Gámez es un gran campeón de esta categoría, precisamente por la tremenda pegada que tiene. Y por eso es que siempre he pensado que sería un magnífico rival para la chiquita González. Es decir, que sería una pelea verdaderamente espectacular. Porque los dos tienen el mismo tamaño, el mismo alcance. Y yo diría que se aproxima mucho en cuanto a la potencia de pegada a lo que es la chiquita. Yo creo que la chiquita es el hombre con la pegada más fuerte en estas 108 libras. Pero indudablemente, este campeón de la Asociación Mundial de Boxeo, como pueden ver, también tiene unas manos durísimas. Vean, lo pescó desplazándose con esa mano derecha al mentón y lo puso en la lona. Aquí está el anuncio del segundo round. Son figuras inolvidables que están enmarcando este tinglado levantado en el gimnasio Nuevo Panamá. No solamente Roberto Mano de Piedra Durán, inolvidable, porque está presente uno de los más grandes Walter Jr. que hemos visto. Y que se llama Ismael Laguna, una figura excepcional. Uno de los grandes campeones del mundo que tuvo el boxeo. Está también en este gimnasio Nuevo Panamá. Ojalá que las cámaras luego lo enfoquen para que usted lo pueda ver y recordar tantas cosas lindas que dejó en el boxeo. Estamos con el segundo round. Jesse Lozada. El primer round fue todo para el campeón. Claro, con el knockdown. Lo convirtió en ventaja de dos puntos. Para Leo Gámez, que definitivamente, desde el primer momento, mostró que no va a especular. Ya había mencionado Norberto, todas sus victorias han sido por la vía rápida. Y es un boxeador que precisamente por eso se ha convertido en un muy buen campeón de esta categoría. Porque no especula, él va hacia adelante. La derecha es su arma más peligrosa. Y la mete con una velocidad y con una solidez muy llamativa, Jesse. La verdad que sí. Está muy bien preparado Leo Gámez siempre. Y ustedes se fijarán que las piernas, tiene mucha musculatura en las piernas, Leo Gámez. Y eso le permite conectar unos golpes muy sólidos, porque se planta bien para lanzarla a la derecha. Esa aguda observación de Jesse, sígala usted para darse cuenta del por qué un hombre en esta categoría pega tan fuerte. Está siempre bien plantado. Tiene un gran timing entre la posición de las piernas y el desplazamiento de las manos. El campeón del mundo que ahí está siendo sometido, está siendo sometido a un castigo muy duro. El título mundial de la AMB entre los mini moscas, Leo Gámez de Venezuela, exponiendo el título en el gimnasio Nuevo Panamá ante Juan Antonio Torres. Comenta por una emisión, Jesse Lozada. Leo Gámez que claro conquistó o reconquistó el título de la Asociación Mundial de Boxeo a fines del 93. Una victoria por knockout técnico sobre Shiro Yajiro. Anteriormente había sido el titular de esta categoría de la AMB desde que había ganado la corona en el 88 ante Kim Bong Joon de Corea. Defendió exitosamente dos veces la corona, pero entonces la perdió en el 90 ante un coreano, ante Yoo Mong Woo. Y otra vez perdió a fines del año 90, en noviembre del año 90, en oportunidad de título mundial ante el mismo coreano. Así que tenía hambre cuando le vino por segunda vez la corona. Qué buena pelea, están cambiando golpes desde el comienzo del tercer round. Ahí entra una buena derecha de Torres sobre la cara del campeón. Pero este da siempre una sensación de solidez realmente extraordinaria. El público está de pie, delirando, y es así vive, así goza, así disfruta el público de Panamá de este espectáculo apasionante que es el boxeo. Aquí no caben especulaciones. El de pantalón blanco es el desafiante, es el hombre de la casa. Juan Antonio Torres, el campeón del mundo. El Leo Gámez, que vuelve otra vez a mostrar una marcada solidez cada vez que saca las manos. Y además a pegar con esa derecha de manera tan violenta y tan dura, que vean, rozando la cara de Torres, realmente marca una preocupación para su rival. Es que claro, Torres se la tiene que jugar, está después del knockdown en el primer asalto, está atrás en las tarjetas. Se la tiene que jugar, pero mientras que él más entra a la distancia de Leo Gámez, para tratar de conectar sus golpes, esa mano derecha, pesadísima del campeón, por poco le arranca la cabeza con una derecha al campeón, y ahora sí está en problemas el retador. Ahí está sentido el retador, ahí va Gámez, está sentido el retador, que aguanta valientemente a pie firme. ¡Ah, caramba! Una derecha tremenda, otra derecha más, no responde el retador. Tiene que intervenir el árbitro para hacer el contenido de protección. Busca refugio en el encordado, Torres. El árbitro no interviene, equivocadamente tiene que ir el árbitro, tiene que darle el conteo de protección, cuidado. Ahí va Gámez con una perca, con otra derecha más, aguanta Torres como puede. Ahora parece haberse ido recuperando, pero insistimos, el árbitro tiene que intervenir. Ahí va el conteo de protección, ahí va el conteo, está en la lona Torres como único recurso para terminar con un vendaval de golpes que recibió durísimo. Lo puede salvar la campana, estamos al final del tercero. Va Gámez y coloca una mano más, esto se termina. Aguanta Torres hasta donde puede. Ahora sí lo puede dejar el árbitro porque está con la guardia levantada, pero hasta aquí definitivamente estuvo expuesto voluntariamente. Increíble. Juan Antonio Torres a una situación peligrosísima. Terminó el tercer round, que pudo haber sido el último de la pelea, reprobable, muy mala la actuación del árbitro, sobre todo porque estuvo prácticamente nocaut este hombre y no le dieron la cuenta de protección. Eso es un punto muy, pero muy importante. Vean ustedes esa derecha durísima, seguida por una buena combinación de parte del campeón mundial. Ahí estaba en serios problemas el retador, todavía tenía la guardia un poco alta a este punto, pero indudablemente estaba nocaut, esto era para parar el combate. Sí, prácticamente, por lo menos para darle la cuenta de protección de 8, Jessy. La verdad que sí. Porque estaba expuesto Torres sin responder a cada uno de los golpes de Gámez. A propósito de esta emocionante imagen y de esta categoría, el próximo domingo, la gran pelea esperada. Humberto La Chiquita González, Michael Carvajal, aquí por el título mundial del Consejo y de la Federación, en Univisión, el domingo próximo, con la presencia de Humberto La Chiquita González, el campeón del mundo, que va a comentar, a analizar con nosotros las incidencias de esta pelea. Y su brillante estrategia para arrebatarle la corona a Michael Carvajal. Muy bien, pues aquí la cosa se ha puesto bastante diferente y difícil para el retador, que ven ustedes, se montó en la bicicleta, porque después de lo que pasó en el round anterior, el tercero, verdaderamente todavía no ha podido recuperarse de la cantidad de golpes que recibió del campeón mundial. La derecha de Gámez es increíble. Aquí está trabajando otra vez Gámez. Lo que ocurre es que técnicamente le da la distancia que más lo favorece al campeón del mundo. Mucho más alto Torres debiera trabajar, en vez de retroceder tanto, con la izquierda en punta para frenar las embestidas de Leo Gámez. No sabe especular Torres y está pagando un caro tributo, precisamente, a esta entrega total, que va bien para el espectáculo, pero en detrimento de sus posibilidades. Él debió trabajar siempre con la izquierda en jab para frenar a este Gámez, que llega con facilidad y que ahora parece traer la pelea a su antojo. El público rumoroso se le fue la eufórica, la euforia en el estadio, porque aquí el dominio es absoluto por parte del venezolano que está buscando no solamente una nueva victoria, sino todo parece apuntar que la cosa va a ser por decisión categórica. Yo creo que sí, Norberto, estamos totalmente de acuerdo. Aparte que vean ustedes que a este Juan Torres ya no le quedan piernas. Esta parece, están de goma esas piernas, obviamente todavía no se ha recuperado de los golpes que recibió anteriormente, y entonces peligrosamente se va al ataque, por la cabeza hacia adelante, y ahí es donde entra la derecha del campeón, una estrategia totalmente equivocada de parte de Torres. Aquí está tratando de subsistir Juan Antonio Torres a un tercer round que fue violento para el dramático. Estamos ahora en la cuarta vuelta de esta pelea pactada a 12 rounds. El de pantalón azul es el campeón del mundo, Leo Gámez, dominando claramente las acciones que inclusive parece tomarse un respiro, dada la gran actividad que tuvieron en el round anterior. Y esto también, de alguna forma, le permite a Torres seguir sobreviviendo a lo que todo el mundo apostaba, definitivamente como un knockout en el capítulo anterior. Nuestra crítica otra vez para el árbitro, cuando un poeser está en esas condiciones, hay que realizar la cuenta de protección. No se puede dejar expuesto un hombre a la violencia y a la dureza de alguien que está entero, que está buscando aplicar una mano de knockout, porque puede ser un golpe no de knockout, sino mucho más fatal. La verdad que sí. Triste lo que le pasó a este árbitro, que no respondió, porque estaba incluso hasta completamente en el otro lado del cuadrilátero. Se tenía que haber acercado un poco más para tratar de juzgar en qué condiciones estaba Torres, pero no, se mantuvo muy alejado de la acción. Señores, está por llegar la campana que va a marcar el final de la cuarta vuelta. Nos preparamos también nosotros para una pausa en este domingo deportivo que esperemos se esté disfrutando con nosotros. ¡Feliz domingo para todos! El nuevo Panamá, en la ciudad de Panamá, pelea por título mundial. El de pantalón azul, el bajo, el que está a la izquierda de su pantalla, el Leo Gámez, de Venezuela. El titular mundial de los Minimoscas, versión de la AMB, la Asociación Mundial de Boxeo, exponiendo la faja ante el panameño Juan Antonio Torres, en este recinto históricamente grande del boxeo internacional. Este Torres ganó el título latinoamericano de la AMB en el 90, noqueando en 12 asaltos a Julio Coronel, y defendió exitosamente esa faja cuatro veces, y a raíz de eso, a raíz de buenas presentaciones, figura en el escalafón de la AMB como el retador número dos de los Minimoscas. Aquí está tratando de trabajar un poco más con la izquierda Torres, que parece haberse recuperado de lo muy duro que fueron para él los primeros rounds de la pelea, especialmente el primero y el tercero. En aquel tercero recibió un castigo durísimo a Ibagámez. Buena combinación de manos, primero con la izquierda y luego con la derecha, y luego vuelve con una derecha también sobre el plexo de su oponente. Lo espera Torres, que trata de trabajar con la cintura para evitar las manos que vienen muy duras y muy veloces por parte del campeón del mundo. De cualquier forma, el desplazamiento de las piernas del panameño se ha hecho mucho más lento, porque claro, ha recibido un intensísimo castigo. Y de por sí, que a esta altura esté en pie, en este quinto round, es casi un milagro. Claro, y claro, me imagino que muchos de nuestros televidentes se imaginan, bueno, ¿qué es lo que pasa aquí con este Torres? Porque con brazos mucho más largos que los de Gámez, simplemente no tiene efectividad, incluso desde distancia ni en el infighting. Y Gámez es el hombre que está conectando unos golpes largos, unas derechas largas, y Torres pues simplemente es un blanco enfrente de él, no se defiende más. Claro, por ahí está muy estático Torres, evidentemente, aunque ahí metió bien, también en forma ascendente, una izquierda, sobre la cara del campeón del mundo. Tiene algunas cosas interesantes este retador, sobre todo, bueno, una gran valentía, y una gran absorción al castigo porque recibió a pie firme una verdadera andanada de golpes por parte de Gámez en el tercer round, y sin embargo ha sobrevivido. Ahí metió una derecha a Torres sobre la cara del campeón del mundo, muy buena mano, lo hizo dejar o estar vacilante a Gámez por un instante, vuelve Gámez otra vez, a aprovechar la media distancia para descargar su mano. Vean, primero una izquierda, y luego la derecha, aunque sin tanta potencia, el 1-2, otra vez el campeón del mundo, pasando ahora por un gran momento, aunque se va a jugar el panameño. Así es, y la derecha de Gámez sigue siendo el factor principal en el combate, porque Torres no lo encuentra solución, la derecha entra con gran efectividad, y en algún momento va a tener que pagar las consecuencias, porque reiteramos, este Leo Gámez tiene una pegada extremadamente fuerte. Caramba, ¿eh? Recordemos, 25 victorias, 25 por knockout, para este Leo Gámez, que ahora con la pelea mucho más lenta, cuando termina precisamente el quinto round de este combate, lo encuentra con mayor facilidad, a un hombre que con piernas más largas, y con brazos más largos, en muy contadas oportunidades, ha trabajado con la izquierda en llave, para tratar de manejar la distancia y la dinámica del combate. Ahí lo tienen ustedes. No se animó más a sacar la izquierda y lo tiene a Gámez en sí. Exactamente. Y ven ustedes el campeón con la firmeza que conecta sus golpes, lo bien que trabaja la cintura, y verdaderamente dando una lección, una cátedra de boxeo al panameño. El próximo domingo le recordamos que tenemos una gran pelea aquí, en Domingo Deportivo. Vamos a tener la pelea por el título mundial de la Federación y del Consejo, entre Humberto La Chiquita González y Michael Carvajal. Y vamos a contar con la presencia en el estudio del nuevo campeón del mundo, La Chiquita González, comentando, analizando y respondiendo a todas las inquietudes que seguramente usted tiene de cara al futuro de este brillantísimo campeón. Humberto La Chiquita González estará aquí el domingo con nosotros, y la pelea, los dos cerraron de una pelea que ya hoy es historia. Comienzo del sexto round, la mitad de la pelea entre Gámez y Juan Antonio Torres. Y claro, una de las grandes sorpresas de esa segunda edición, Carvajal González, es que lo más probable es que la revancha no sea este año, y posiblemente hagan ambos boxeadores varias peleas antes de regresar para un tercer encuentro. Aquí va el ataque Torres por un instante, con una gran valentía, repetimos, es un hombre muy guapo, muy audaz, muy valiente, ha recibido un castigo intenso, y ahora parece haberse ido recuperando hasta casi casi encontrar el equilibrio en la pelea. La verdad que sí, ha sido tremendo lo que ha hecho el panameño, en el sentido de que ha podido aguantar a este gran campeón de pegada temible, y de nuevo parece estar en muchas mejores condiciones, las piernas por lo menos le están respondiendo, no como en asaltos anteriores que estaba... no tenía ninguna movilidad, muy estático, parado enfrente de Gámez. Comienza otra vez a rugir el público en Panamá, Gámez con la izquierda cruza a la derecha, se perdió, comienza a trabajar más con la cintura, a soltarse un poco más. Juan Torres, evidentemente estaba demasiado tenso, por eso se cayó en el primer round, y luego fue demasiado golpeado, por eso perdió el timing de la pelea a partir del tercer capítulo. Estamos promediando el sexto y domina otra vez Leo Gámez, que se va arriba y comienza a manejar el combate con golpes abiertos de ambas manos. No interviene el árbitro todavía, Jesse Lozada. Es que creo que la clave aquí, Norberto, es que si bien, como estábamos comentando, luce mejor ahora Torres, igual está perdiendo la pelea, porque no está tirando golpes, no está conectando, y el campeón sigue adelante. Así que, de cualquier manera, la cosa no luce bien para el panameño. Claro, él trata de sobrevivir y sorprender con un contragolpe, pero el ruido es ahora mucho más limitado. Buena izquierda sobre la cara de Gámez. Gámez es un boxeador aguerrido, temperamental. Es algo así como este Wilfredo Vázquez, que a los 30 años parece haber encontrado la plenitud. Wilfredo pelea dentro de pocos días otra vez, defendiendo la corona del mundo en Japón. Y es un hombre que a los 30 años alcanzó la plenitud. Ahí va Gámez, dos veces con la mano izquierda, primero luego con la derecha, tremenda, plena, plena, sobre la cara de su oponente. Lo reventó bien con esa derecha. El milagro es que todavía está de pie, pero está sentido otra vez el panameño, y se le ven las piernas. En el momento que está debilitado, se le ven las piernas al panameño, no le responden. Aquí ataca Leo Gámez, se va al ataque con golpes de ambas manos, en la zona baja, están enganchados los dos trabados. Buena derecha del campeón, vean. Marró la izquierda Núñez, cuando se aproxima la hora de la pausa, la campana va a marcar el final de este sexto round, con la cual también nos iremos nosotros a una pausa, para regresar inmediatamente, con boxeo por título mundial. Pelea de título mundial de la Asociación Mundial de Boxeo, Jesse. Y el campeón mundial, Leo Gámez, hasta ahora dando lección de boxeo, a Juan Torres de Panamá, ha dominado este combate de principio a fin, lo envió dos veces a la luna, en el primero y el tercero, y por consecuencia tiene siete puntos de ventaja, luego de seis, de doce asaltos programados de esta pelea, la verdad, el dominio ha sido total para el venezolano. Aquí está buscando, después del respiro, cambiar otra vez el aire, Gámez, para meter el pie en el acelerador, va a buscar la pelea en la media distancia, en la zona corta, lo espera, aguanta, y trata de sobrevivir, Juan Torres, Juan Antonio Torres, que tira ahí una derecha sin mucha convicción, las manos de Gámez comienzan a hacer daño, en la zona baja, con un trabajo sobre el plexo, ahí levantó la mano dos veces, el uno, dos, clarito, pleno, pleno, sobre la cara de Torres, el propio árbitro mostró preocupación, siguiendo muy de cerca, la cara del desafiante, que había recibido una mano muy dura, que absorbió bien. Aquí otra vez Gámez, en el control absoluto de la pelea, vean, una izquierda y una derecha durísima, y otra más, y ahora sí, ahora sí está sentido, ahora está sentido Torres, el árbitro para la pelea, ahora sí estaba sentido Torres, que no tenía, por otro lado, ningún tipo de reserva física, para sobrevivir, al intenso castigo al que había sido sometido, y el venezolano Leo Gámez, acaba de adjudicarse una clara victoria, vean, abrió con esa izquierda, lo va a perseguir a ese rincón, mete una derecha al plexo, otra derecha más, en la zona de los laterales, y el 1-2, con esa derecha tremenda, y una izquierda descendente, lo ponen al borde del knockout, a este Juan Antonio Torres, que hasta aquí aguantó, más no podía, más no podía, y esta vez, estuvo muy bien el árbitro, en intervenir, de inmediato, parar la pelea, porque ya obviamente, no podía más, Juan Torres, vean ustedes, la increíble cantidad de golpes, que había recibido, en realidad, estaba knockout, pero de pie, que se ve muchas veces, en el boxeo, claro, aquí ya el árbitro, tenía que estar interviniendo, un golpe de estos, puede ser fatal, creo, inclusive, que el árbitro, no solamente intervino, tarde en esta oportunidad, debió haber intervenido, en aquel tercer round, con una cuenta de protección, pero aquí, está el anuncio oficial, dándole la victoria, a Leo Gámez, por decisión, de knockout técnico, por César Chávez,